Radio se ve, una radio de ideas. Aquellos boliches legendarios. Un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Permanente tributo a la figura del inolvidable Jorge Negro González. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas noches. Recital especial en el legendario Bar Latino, ubicado en Avenida Medrano, esquina Bartolomé Mitre. Se celebró en 1986 una presentación de Quinteto, producido por Roberto Scaglione, en donde toca guitarra junto a Jorge Cutelo, Norberto Machlin, Ricardo Sanz y Eduardo Casaya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Roberto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video